Es que es tremendo Esto que acabas de ver es la opción de amplificar el volumen de tu teléfono Android Más allá de lo que teóricamente se puede Porque en muchas ocasiones hemos querido escuchar música, un podcast o lo que sea Y ya sea porque el teléfono no se escucha mucho O porque hay mucho ruido, no nos enteramos de nada Así que, ojo, porque te traigo 5 aplicaciones que te van a permitir aumentar el volumen de tu teléfono Android Más allá del límite que teóricamente se permite ¿Y realmente funciona? Pues te lo enseñaré Espérate a la última, que tiene algo brutal que no te esperas Pues la primera aplicación es posiblemente una de las más sencillas Pero cumple su cometido de forma maravillosa Por cierto, ya va haciendo calor Iros olvidando ya de las camisas, ya me empiezan a estorbar Yo creo que voy a empezar a coger ya manga corta Porque ya está aquí el verano, no puede ser, yo prefiero el frío Pero en fin, que voy a lo que iba Volume Booster, esta es la primera aplicación que vamos a analizar Muy sencilla como estaréis viendo, una interfaz que no tiene mucho más Muy poquitas opciones realmente Tenemos una rueda de volumen para subir y bajarlo de una forma muy sencilla Y luego ciertos botones con el porcentaje de volumen Unos presets para literalmente poner esto de forma directa ¿De acuerdo? Luego tenemos un acceso a un reproductor de música En la parte inferior, muy bien Para reproducir o pasar canción de lo que estemos escuchando En Spotify, YouTube Music, cualquier reproductor que tengamos, etc Pero la única pega es que tiene algo de publicidad ¿De acuerdo? No es súper intrusiva Pero sí que a veces se nos cuela Pero oye, es una aplicación gratuita y creo que es un precio a pagar Muy sencilla, muy convencional, pero cumple lo que promete Luego te enseñaré si esto funciona y vas a flipar Porque posiblemente sí La aplicación número 2 es bastante más elaborada Aunque hace lo mismo Hablamos de X-Booster Una aplicación que como veis ya tiene una interfaz mucho más currada Mucho más bonita en mi opinión Es claramente mejor que la aplicación anterior Tenemos una interfaz, como os digo, más cuidada Tenemos también una rueda de volumen Y ciertos presets de porcentaje de sonido Lo que hemos visto antes Los botones para ajustar el porcentaje de sonido donde queramos Pero aparte también tenemos cierta personalización Como por ejemplo las barras de colores de los lados Cuando se está reproduciendo música Lo cual le da un toquecito mucho más atractivo Y aparte también tenemos un reproductor de música incluido Lo cual me mola Por otro lado, la parte negativa es que también tenemos algo de publicidad Tanto en la anterior como en esta No he sido capaz de encontrar la opción para quitar la publicidad A lo mejor es que no la hay Pero oye, es poco intrusiva Tampoco va a ser una pesadilla Y supongo que es el precio a pagar por tener una aplicación gratuita Pero que oye, al menos funciona bien La aplicación número 3 es la más sencilla de todas La interfaz yo creo que es de Android 2.5 Pero cumple lo que promete Y sobre todo es muy muy fácil de utilizar Hablamos de amplificador de volumen de GoDev No sé si este es el desarrollador o el nombre, no lo sé Pero el caso es que es una aplicación que cuando instalamos Nos crea una pequeña barrita en la parte inferior de nuestro teléfono Con una barra de volumen que nos indica boost Básicamente la potencia que le vamos a dar extra al volumen Y únicamente pues deslizando podremos amplificar o disminuir el volumen del mismo Luego tenemos también una ruedecita de ajustes Para ciertos parámetros, pero muy poquitos Como veis, súper fea Pero cumple su función Y aparte tenemos una notificación que nos sale Para activar y desactivar la aplicación de forma muy sencilla Lo mejor de todo es que funciona Si no te quieres liar la manta de cabeza No te quieres complicar Esta aplicación es perfecta También es gratuita Tiene algo de publicidad Pero oye, por lo menos cumple la interfaz Si te da igual, pues es lo de menos Y vamos llegando ya a las dos últimas aplicaciones Estas son las dos mejores Sin duda Una por las opciones que tiene Y la otra porque tiene cositas que te va a sorprender Y ahora te lo comento al final Vamos con la número 4 Y hablamos de Super Volume Boosta Esto digamos que es un compendio de todas las anteriores Pero mejorada Una aplicación ya muy cuidada Una aplicación que si te gustan las buenas interfaces Te va a encantar ¿Interfaces? ¿Existe esa palabra? ¿Interfaces? ¿Interfaces? No lo sé, déjamelo en los comentarios si existe Lo mismo he metido una gamba Pero bueno, el caso es que tenemos una aplicación Muy bien hecha En este caso está genial Tenemos una similitud respecto a las dos primeras Tenemos una rueda de volumen Los porcentajes para directamente calibrar el volumen Sin tener que deslizar la rueda Pero aparte tenemos mucha más personalización y opciones También cuenta con un reproductor incluido Para pasar canciones, para pausarlo Lo que queramos Pero lo que me ha gustado Han sido dos cosas relacionadas con personalización Que oye, no están mal No son imprescindibles para que esta aplicación funcione Pero le aportan un extra muy chulo La primera son los temas Me gustan mucho Los tenemos de pago Que están muy bien Pero también tenemos varios que son gratuitos Y están muy currados Si lo que quieres es tener una aplicación bien cuidada Y aparte ir cambiando la apariencia Los temas son increíbles Y aparte funcionan de lujo Y luego me ha encantado mucho Una función que es bastante divertida Hoy es un modo así fiesta Es que se iluminan los bordes del teléfono Cuando reproducimos música Para que le demos un toque así más alegre al teléfono Por así decirlo Tenemos colores Y esto lo podemos calibrar Podemos calibrar el color La velocidad La forma en la que rodea el teléfono Lo habréis estado viendo Funciona de manera muy chula Y la verdad que mola muchísimo La parte negativa La única parte negativa Es que en este caso Exige la publicidad Algo más intrusiva Es lo que yo he notado Pero oye Ya está Aquí nos habrá salido mucha publicidad En estas capturas que habréis visto Porque le he quitado internet y todo eso Para que no salgan los anuncios Pero Si utilizáis wifi, etc Pues os van a salir los anuncios Pero Yo creo que es un precio Razonable a pagar Por tener una aplicación Que también es gratuita Y ya está Tenemos muchas opciones de personalización Y sobre todo Cumple lo que promete Y vamos ya Con la última aplicación Para amplificar el volumen de tu Android Tranquilos Que ahora os pongo un ejemplo práctico De cómo funciona esto Y si es marketing O realmente No os estoy tomando el pelo Pero antes de decirte la última Hay otra aplicación Que es mucho mejor Y que no te he comentado Y es Que te suscribas al canal Suscríbete Venga Vamos ¿A qué esperas? Suscríbete Porque te traigo más vídeos de esto Cada semana Son videazos Y te van a servir mucho Así que venga Dale al botón No seas vago o vaga Y si te quieres dejar un súper gracias Una pequeña aportación económica Pues oye A mí me ayuda mucho Dicho esto Vamos con la última aplicación Que me ha encantado Porque tiene algo diferencial Hablamos de Equalizer De J-App J-App es el desarrollador Y Equalizer Pues lo dice el nombre Es un ecualizador Pero tranquilo No es un ecualizador al uso ¿Por qué? Tenemos Ahora os comento lo que tiene especial Tenemos un ecualizador Al uso completo De acuerdo Pero que me ha gustado mucho Por su sencillez Y porque tenemos La opción de manejar Muchos parámetros Evidentemente tenemos Distintos presets Rock Tenemos jazz Tenemos pop Tenemos música electrónica Lo típico de siempre Pero aparte Podemos manipular Cada una de las frecuencias Lo cual Es lo mínimo Que se le exige A un ecualizador Así que está Fantástico Y créeme Que se nota la diferencia Cuando escuchamos música Tanto con el altavoz Como con auriculares Así que esto puede servir De una manera increíble Pero aparte Podemos controlar Ciertas cosas extras Y entre ellas Se encuentran Por ejemplo El refuerzo de los graves Tenemos un botoncito aparte Para reforzarlo Y el amplificador de volumen Podemos activarlo Y subir aún más El volumen de nuestro teléfono Con lo cual En este caso Lo que tiene esta aplicación De increíble Es que sumamos Amplificar el volumen Con mejorar La calidad De audio Del propio teléfono Lo cual está genial Y le hace que esta aplicación Sea para mi La mejor de este top 5 de aplicaciones Para aumentar El volumen de tu teléfono Tiene publicidad Que también es algo intrusiva Pero para mi Más que justificada Y la aplicación Funciona de lujo Pero realmente Se cumple lo que os he dicho Pues mira Te lo voy a demostrar Pues bueno Aquí estaréis viendo ya Una captura de pantalla De una de las aplicaciones Que os he comentado En este caso Lo vamos a probar En un Oneplus 9 Que no tiene mal audio En la parte inferior Tenemos el volumen normal Del teléfono Vamos a escuchar una música Sin copyright de YouTube Y en la parte superior Tenemos la ruedecita Estar atentos Porque vais a flipar Con el volumen Primero voy a subir El volumen del teléfono Al máximo Y después El de la aplicación Prepararos los oídos Porque os va a explotar Vamos con ello Al máximo Y ahora vamos allá Es que es tremendo Suficiente ¿Qué tal? ¿Qué tal? Funciona ¿verdad? Vamos ya a parar esto Madre mía de mi vida Funciona No es marketing No es marketing Es que de verdad Que no se puede soportar No sé cómo lo habría escuchado vosotros A través del micro Lo he alejado Para que no os estalle Pero aquí era absolutamente insoportable Ya habéis visto que estas aplicaciones Os aumentan el volumen de vuestro teléfono Más allá del límite Y eso os mola mucho Así que Si te ha gustado mucho este vídeo Por aquí te dejo más Que te van a gustar similares Y suscríbete por aquí Comparte este vídeo Que sé que te ha gustado Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!